CAR SMG Ya, ahora tengo todo yo, ahora tengo todo yo. ¡Ah! Mira las abocas aquí. ¡Ja! Oye, es para acá dentro porque se va a matar uno por aquí, ¿verdad? No, está para acá. Sí, porque el bolo, yo no sé cómo rayo. El bolo. Bolo y... Uy, aquí nadie me va a abrir. Sí, es lo mismo. Ey, me cayeron los dos ahí, papi. Pero... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Los tres! Vamos a usar cúpulas ahí. Vamos a usar los molinos. Punto. No, está fuera del punto. ¡Nos vamos! Sí, ¿cuál moca roja? Dale, dale, sí. Ampol, vente. Mira para si estás pasando, dale. Sí, como que ahora están dando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Algo, por qué te bajas, ya, muco. Estamos flipándonos mucho Yo no tengo mirada a alguien, yo no puedo ver nada, estoy ciego Yo no lo veo ahora Eh, aquí Ah, donde está andando la huella Aguacho, lo tumbé No, 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 no No entranía, no, 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 no Lo barré y le tiré mi ulti y ya mismo lo revive, porco Le di ¡Pulto que yo, Pulto que yo, Pulto que yo, Pulto que yo! Lo tumbé otra vez ¡Ya aquí lloro, lloro! ¡Y en Boote! ¡Általo, J-Cob, bueno! Ya ¡Luffy! Tienes equipo ¡Eh! ¡Cártela aquí! ¡Cártela aquí! Voy a tirar en mi cúpula, papi, a las millas ¡Ah! ¡Que tienes equipo! ¡Cártel está tocado, pero ajá! ¡Cártel, cártel, cártel! ¡Bueno! ¡Lifeline White Show! ¡Lifeline White Show! ¡Cumbé a uno! ¡Ahí! Jacob, yo te ayudé, pero bueno Hazlo, que Gino. Tu vas al serna. ¡Si lo viste! ¡Que te toca uno lo tumba! El es guerriendo con medio mundo y yo le doy al lifeline un laser de madre Gino. ¿Por qué tú me tumbas la mano? Papi, porque hay que tumbártela, porque si no dice papi, tú eres una mierda Hay que voy a tumbártela rápido ¡Eh! Es que viste, Gino, sabe Hay que tumbarte la rabia papi porque despues tengo que grabarlo y me ocupo espacio, despues no puedo bajar el juego Cojan pilas, cojan pilas, no quiero escucharlo, no tengo pilas Tengo pilas pero bueno, es que yo siempre tengo pilas tambien que yo no se porque el dice eso Porque ese aqui siempre tiene pilas No se que esta hablando Ah no no, what are you talking about Yo tampoco Yo tampoco Mira que hay una Bueno bueno Yo tengo 5 Yo 7 Ya no Ya no Gracias Papi la hemlock Papi la hemlock Vamos para el caño Es que Gino no tiene punto de ro Es que Gino no saco un punto de ro Uso V con ella Gino juega con la gelo sin actualizador No lo tengo Estoy esperando para tenerlo Y no delega sin actualizador Sin barrer No patea No patea No patea Bueno aqui no es un arma patea Se mueren nada mas Pero bueno Pateale que el arma se vaya para arriba Aqui en este bono un arma se vaya para arriba Bueno si Si es el de tocar el hiti O voy antes Jajaja Que que? No toca ese hiti Jajaja Y la hemlock tu no puedes spamearla mucho Porque si la spamea Pues ahi si te vas a descontrolar Yo lo que hago es Espero 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 Si estan mas cerca Si estan como aqui Ahi si se la vacio Que asusto Es lo que? So? Es lo que? Es lo que, es lo que se va a hacer Estilo rampage Tan 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 No pero la hemlock papi le dio un laser a ese por presentao Papi dejame quieto te escucho detras mio y casi decía por duro ahí a lo que yo llegué después que yo no te ayudé Lambo, porque cazaste literalmente lo crack y tu no lo tumbaste Lambo, tenia bala Lambo y le metí como 3 tiros Lambo y no hizo nada estaba nervioso eh 3 tiros, 3 tiros no lo vamos a matar pero, 3 tiros con la flan, no lo vamos a matar, 18-18 que se lo mata escanea a ver donde va la tormenta toma para que no te den un headshot que de nada no te veas al lado de eso a ver jajaja tu mismo uuuh let's go let's go esto es una mierda pero vamuuu y, pero no, para que entro mmmm bien tu matate las emociones te fuiste sin darme razones en la calle te pintas de santa pero lo tuyo rompe el corazones ahora tengo mas opciones Cupido se fue de vacaciones como dice Ñengo amor de mentiras y amor de condones ahora la llore cuando me mencione tu amiga me dice que quiere volver joder eso no es el, eso no es el, eso no es el eso es el, asi sera el yo no le he hecho NOOOOOO lo que tiene papá no es el de la raza sang tienen escudo gri azul gri azul gri azul, gri azul, gri azul lo podemos partir easy jaco espalda jaco espalda jaco espalda jaco espalda jaco me escucha a alguien wtf miramos aqui jaco mira eso mira eso mira eso mira oh 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 me asusté me asusté Bueno, ahí viene el verdadero. No, no, no. Me hizo pegate a mí, joder. Están arriba. Lo saco de arriba. Por el día ya, por el día. ¿Qué? Ah. ¿Está guancho? Guancho arriba también. Tanto guancho. Uy. Quieren matar a Jaco. Ah, me tiré un pando. ¿Qué? ¿Cómo está Jaco? ¿Cómo está Jaco? ¿Cómo está Jaco? Están guancho. Todos tienen gris y azul. Ahí está uno. Está guancho. Buena. Una bestia, papi. El ojo. Blockponder. No, no. Vamos para atrás, Jaco. Vamos para atrás. Volvemos, volvemos, volvemos. Y escanea eso de nuevo, Jaco. ¿El que dónde? La cosita esta. ¿El medio? Ah, la mierda esa, ok. Eso te beneficia, papi. El ulti. No, a mi no es, hablo. Hablome fuego con el sniper y se 30-30. Estoy bien gemido. Ah, verdad, eso se lo quitaron a... A... De esta. Creo que nunca estaba. Si. Hablo así. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque tú puedes descargarle ulti de este vaca lo ganas. No, la ulti de Bronho. la mierda esta nunca habla que no eh ah la que una soga de payfunder y estan aqui me caí como es la soga ah esa soga esta bien mierda jajajajaj nos vamos para el circulo vamos para el circulo vamos para el circulo verde y ella no llego podiamos darle pero estan campeando ahi soque no quiero arriesgarme aqui se va aqui se va el a papi bueno o no nos van a hacer focus o que yo creo esa mastiii nah yo no me voy a cogerla pero esta cheta nos vamos a echarle oye no que coger la mastii tocao 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 ya diablo no 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 muere no se va el pul no se va el pul ah no papi we back we back we back we back ya porque fred ya porque vire las habichuelas echa frita las dos se nos hicieron a mi no muerete muerete no muerete 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 yo creo que yo voy a coger esto por si acaso asi la barca estamos bien aqui no se falta pulchar vamos a caernos aqui arriba vamos a caernos aqui tenemos que de tenemos otro tipo de espalda cuidao yo tengo 9 mamonaderas yo tengo 7 yo tengo 9 tamper pero la flana papi eso es de lejos de cerca de todo que ya jaco ya pesado ah miralos aqui miralos aqui estan rochandole a uno miralos miralos estan aqui hay uno abajo eres tu jaco que yo que no son a la mano que eso que eso oh yo escuché paso jampol esta loco papi miralo aqui miralo aqui ahi atheist miralo aqui aqui voce koche aqui guardia 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 Están aquí, están ahí arriba, están ahí arriba Ah, me lo... ahí Venga, más gente, cuidado, porque es mayor, pete a ver, porque es más gente Vengan para acá arriba Me gusta que se me le ponga lento Si, ya mismo, nene, si, ya mismo, eres malo Oh, tienen que estar aquí Y yo, yo, yo voy a ir para allá Toma, toma, coge el acero Tú también, puerco Ah, hombre, ahora hay un punto de la quedan, vos Sí, apunta, 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 porque tienen que estar aquí Tienen que estar por aquí, hijo, el último Lo que sea Eres ahí, ¿te? Ahí está Digo, dale, yo estoy jugando Ya se viene el flujo, eh, no, 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 no Y cayó en el techo Mala idea Si, se tiró, está guacho Está guacho, es el tuyo, Jean Paul Venga, refresca Bueno No, papi ahí Está aquí, está aquí, está aquí Mucho ranke Me da, me da por todas las manos Necesito balas de heavy ¿No tienen heavy? Yo creo que yo tengo... Si, spameando, estoy dando laser Es lo que estoy dando Están rochando Están rochando, están rochando Si Cuidado, cuidado Un di paso y una tinta, tinta, pinta pique ¿Ya está eso? Sí, se echaron para atrás Le di a uno, le di a otro No veo, no veo Dico, tira tú Ay, ese tenía balas para mí Ok, quedan más gente Creo que están... Echala, yo no estoy pasando Tengo, eh, tengo... Tengo, eh, tengo... Tienes que dar nada Tienes que dar nada Sí ¡Guancho! 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 ¡Tumba a uno! ¡Bueno! ¡Guancho! 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 ¡Muancho! 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 ¿Dónde cojo el RAIS? ¡Ah, está aquí al lado mío! ¡Guancho! ¿Aquí? ¡Ahí al lado mío! ¡Está, guancho! ¡Se me escapo! ¡Qué emo! ¡Despala! 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 ¡Cuidado el tiro! ¡Cuidado, cuidado, lleno! ¡Arriba, lleno! ¿Dónde está? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, chavos, concha a intentado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguacho! ¡Aquí, aquí! ¡Abajo, abajo! ¡Fuera! ¡Vamos, chavos! ¡Joder, partida, nene! ¡Los tres, cruchando! 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 Papi, yo hice como tres mil de daño ahí, ¿oíste? ¡Los bosques! ¡Los dos se ponen cruches a ti! Yo hice como tres mil de daño, papi ¡Mira eso! ¡Los tres, cruchando, right?! ¡Los das!, una monjaera!